Hola que tal nuevamente amigos, soy TFCOYOTEF1 y aquí les traigo en esta ocasión otra noticia más relacionada con la Fórmula 1 y bueno, esto tiene que ver con el nuevo campeón mundial de la Fórmula E, o sea el holandés Nick De Vries porque Nick De Vries no descarta retirarse de la Fórmula E para llegar a la Fórmula 1 y bueno, como sabemos el nuevo campeón mundial del certamen 100% eléctrico continúa soñando con la Fórmula 1 y bueno, vamos a hablar un poco de aquello Bueno, fue su segunda temporada la Fórmula E y el holandés Nick De Vries consiguió llegar a lo más alto y conquistar el campeonato proclamándose así como el primer campeón mundial de nacionalidad neerlandesa algo que parece haberle abierto alguna puerta completamente interesante de cara a su futuro Bueno, Nick De Vries se proclamó campeón del campeonato Fórmula 2 en el año 1019 y a pesar de que su primera intención era llegar a la Fórmula 1 luego de varios intentos sin éxito el holandés tuvo que hacer la maleta y dirigirse hacia la Fórmula E competición donde había encontrado un puesto gracias a la marca Mercedes-Benz equipo que también acabó llevándose éxito en esta reciente temporada en la categoría de monoplaza 100% eléctricos Bueno, a sus 26 años y luego de conseguir llegar a lo más alto de la Fórmula E parece que su nombre también volvió a la órbita de la categoría reina al automovilismo tal y como reconoció el director de la escudería Mercedes-Benz Toto Wolf entre otros equipos parece que Williams estaría interesado en darle una oportunidad al holandés de cara a 2022 Bueno, hablando para el medio Fórmula 1.nl Nick De Vries se mostró encantado con las palabras de Toto Wolf y acerca de sus rumores que lo vinculan con la Fórmula 1 y bueno, esto fue lo que él dijo He leído algunos de los mensajes y escuché lo que dijo el jefe del equipo de Mercedes Son hermosas palabras, honestamente no sé lo que va a pasar ahora Bueno, por último el corredor neandés reconoció que la categoría reina al automovilismo mundial sigue estando dentro de sus planes y también dijo esto En el mundo del automovilismo todo gira al rendimiento Esa es la única forma en la que puedo influir en mi carrera deportiva solo así puedo abrir las puertas y fortalecer mis oportunidades Está la Fórmula 1 más cerca Mientras obtenga resultados se irán abriendo las puertas y ganar un campeonato obviamente contribuye a ello Y con esto me despido, adiós, con mi fuera, chao